La campaña Free Pass Si No Tomaste Entrás se enmarcó en un conjunto de políticas públicas para disminuir el consumo de alcohol. La campaña consistió en dejar entrar gratis a los boliches a quienes pasaran por un control de espirometría con resultado cero. La directora de espectáculos públicos de Linau, Alejandra Pacheco, destacó la importancia de esta política. Creativos implica el poder ir convocando a los diferentes jóvenes a estas nuevas perspectivas y nuevas posibilidades. Free Pass ha sido en su segunda edición para Linau una propuesta muy fortalecedora, fortalecedora en territorio porque se trabajó en Rocha, Canelones, que son los departamentos que este año para nosotros necesitaban este tipo de propuesta. Detectamos algunas irregularidades muy costosas, sobre todo para los jóvenes, para la vida y para la salud de los jóvenes, pero bueno, estamos en replanteo con las otras instituciones también de ver cuál es el mejor abordaje, no solamente para este año, sino pensando también en lo que es la proyección del resto del año, donde quedan los jóvenes que viven en estos departamentos y el próximo verano. ¿Sanciones se aplicaron? Sí, demasiadas, muchas más que el año pasado.